Si mi papá estuviera vivo, fuera totalmente diferente porque él se defendería, de pronto, de la percepción que tiene el senador, que cada quien es libre de asumir una postura en lo que pasó de mi papá, porque sí, porque somos un país libre. Aquí el punto es el por qué traerlo, el por qué enfocarnos en una palabra criminal cuando sabemos que mi papá no es tapar un sol con el dedo, es saber que mi papá estuvo dentro de un proceso, hubo un fallo, pagó una sentencia, ¿verdad? Entonces él no puede, el señor senador en su puesto, en su posición, no puede venir a llamar a Colombia a borrar la página, a unirnos más, si él está trayendo pecados del pasado como para machacarlos o para decirnos, mire, esto pasó, ¿y por qué esto? Comenzando porque te lo digo, no entiendo la comparación de las caravanas que se hacían mi papá, que eran los seguidores, mi papá nunca incitó a una caravana o díganme, háganmela. O sea, las caravanas son manifestaciones populares y uno no puede ni detenerla, pero tampoco impulsarla. Entonces esa comparación con el presidente para nuestro juicio está completamente despachatada, o sea, no le vemos coherencia, no le vemos línea de conexión. Entonces eso no tiene, o sea, no sé. Bueno, esa entrevista a la cual se refiere María Paula, ustedes también la pueden ver, y nuestros internautas justamente en nuestras redes sociales, en semana.com. Kelly, pero quisiera preguntarle lo siguiente. La conclusión de esa entrevista fue que Gustavo Bolívar dijo, yo no me voy a retractar, no tengo nada por qué retractarme, yo admito y me considero diomedista y amante de su música, pero yo no tengo nada por qué retractarme, porque Diomedes el cantante fue una cosa, Diomedes el que cometió el crimen es otra, no me voy a retractar. ¿Se viene un proceso jurídico? No sé, nosotros como familia tenemos una decisión que pueda tomar yo sola, una decisión que tenemos que sentarnos con nuestros hermanos. Colombia ha visto nuestro proceder y sabemos que somos personas que tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos cada día, entonces entrar en una situación había que meditarlo sinceramente. No es una decisión que se puede tomar a las ligeras, no estamos en contra, o sea, somos, de hecho, no nos caracterizamos por un partido político, estamos fuera como de ese entorno y queremos seguir manteniéndonos así hasta que, bueno, la circunstancia de pronto nos va a cambiar. Pero ahora no sabemos, tenemos que sentarnos a analizar si colocamos un precedente, si colocamos, si hacemos, tomamos directrices jurídicas, no sé, estamos en esas decisiones.